El estilo lo llevaron detenido En Francia jura un viaje en ambulancia Parece que el mar justo es un bien atrolimido Voy a encender una mela provisión de tanta esperanza Si las letras en el piano se volvieron todas blancas Y la música barata ya no para de sonar Si la clave del sol hoy amaneció anulada Voy a volver a la cama y dormir hasta mañana El poeta está aburrido y le sobran los motivos La canción que me condena por ser demasiado buena Yo lo siento Fran, lo siento de verdad Pero es posiblemente lo que hay El estado baila el ritmo sin comparo del mercado Y la puerta y la demanda lo tienen muy preocupado No cambia el bandoneón que es un grado sentimental No encontraron moribundo en la puerta de un hostal La guitarra confesaba que ella nadie la tocaba Por su manto al cantante con una cuerda oxidada Si se quiere venir Nadie te va a dar sufrir Pero por favor, cierra la puerta al salir La guitarra confesaba que ella nadie la tocaba ¡Viva la puerta! La guitarra confesaba que ella nadie la tocaba ¡Viva la puerta! ¡Viva la puerta! ¡Viva la puerta! El poeta está aburrido y le sobran los motivos La canción cumple condena por suerte no hacía tan buena Yo lo siento Frank, lo siento la verdad Pero está simplemente lo que hay ¡Gracias!